No quiero verte más No quiero verte más Conmigo no jugarás No quiero verte más Tu mirada y tus palabras No valen nada Tu mundo es una farsa A mí ya no me engañas, no No quiero verte más No quiero verte más Conmigo no jugarás No quiero verte más Yo seré tu juguete o muñeco Pero imaginario Basta de hacer esos juegos Tan viejos Que te deca el calendario No quiero verte más No quiero verte más Conmigo no jugarás No quiero verte más Quiero que te pierdas de mi vida entera Es la mujer que nadie quisiera Quiero que te pierdas de mi vida entera Eres la mujer que nadie quisiera No quiero verte más No quiero verte más No quiero verte más No quiero verte más Conmigo no jugarás No quiero verte más Yo seré tu juguete o muñeco Pero imaginario Pero imaginario Pero imaginario Basta de hacer esos juegos Tan viejos Que te deca el calendario Que te deca el calendario No quiero verte más No quiero verte más No quiero verte más Conmigo no jugarás No quiero verte más Tú vas para allá Yo voy para acá Tú vas para allá Yo voy para acá Tú vas para allá Yo voy para acá No quiero verte más No quiero verte más Conmigo no dudarás No quiero verte más ¡No!